Sube, sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sube, sube, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. ¡Familia! En este momento están llegando al foro de hoy los ganadores de la experiencia Teletón. Así es, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en Colombia con Autismo en México. ¡Guau, ve! ¡Qué lujo, eh! ¡Qué bonito! Desde Colima, la familia Arreola, estuvimos comiendo con ellos, son dos hermanos, nos trajeron dulces, fotos, besos, abrazos, papás. ¡Qué guapa! Sí, la neta, sí. Y el muchacho, tampoco. ¡Muy bien, eh! El muchacho, ¿viste? ¡Ay, qué, ya! ¡Basta! ¡Los fans de hoy! ¡12 años! Eso, en esta experiencia VIP. Muy bien, qué bárbaro. Oigan, niños, empezamos con la información. ¿Qué les parece Gabriel Soto e Irina Baeva disfrutando de unos días de descanso? ¡Ay! Mira, ya viéndole así, tiene razón mi mamá, así nos parecemos. ¡Ay, ay! Ya viendo a Gabriel Soto sin playera, así nos parecemos. ¡Ajá! Ahí está, sí, claro. Yo pensaba que Irina ya decía, ¿cómo? No, no, Irina no me parece. Yo a ese Gabriel sí le hacía un cerdo en verdolacas, ¿eh? ¿Un qué? ¿Un cerdo en verdolacas? Le hacía unos frijolitos refritos. ¡Cuando quieras, Gabriel, ve a la casa, te espero! ¡Qué cosa maravillosa! ¿Saben también qué noticia les traigo? Cuéntame, Faye. Guillermo del Toro. Mi Guillermo del Toro hoy develará su estrella en el Paseo de la Pama en Hollywood. Estamos muy al pendiente porque dicen que puede ser por ahí de las 11, 11 y media, así que andamos al pendiente. ¡Eso! ¡Ay, va a develar! ¡Qué maravilla! ¡Se la merece! ¡Se va a estrenar próximamente su película también! ¡Quieren ser uno de sus longos! ¡El 16 de agosto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya casi, ya casi! ¡Correcto! Maestra, ¿qué otra información es? Pues Carlos Vives, Nicky Jam y Pedro Capó se aventaron un palomazo. ¿Quieren ver? A ver, los tres. Carlos Vives canta la canción con Mane de la Parra de La Reina Soy Yo, que próximamente se estrena por las estrellas a las 6.30. No se lo pueden perder. ¡Muy bonita! La reina soy yo. La reina soy yo. La reina eres tú porque hoy estás de cumpleaños y puedes hacer lo que quieras, Escalona. ¿Cumpleaños? ¿Cuántos cumples, hija? 33, maestra. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Y cotizando en lambda! ¿Y por qué nunca te casaste, Escalona? Ya 33, está muy fuerte. Oigan, J Balvin, ahora lo critican por su forma de bailar. Es más, Ricky Martin hasta le puso ahí un mensajito que le quedaban grandes los tenis. ¿Quieren verlo bailar? Es que ve cómo baila. No, hubo gente que le dijeron, mejor sigue cantando y bailando reggaetón. Mejor que reggaetoné. Pero no lo hace mal tampoco. Igual el outfit para bailar salsa está medio raro. ¡Ah, mira! ¡Ricky, Ricky! Oye, pero ¿sabes quién baila muy bien? Y el raspón de pintura, ¿sí? Cada quien se llevó su golpe. Cada quien se llevó su golpe. Hablando de pintura, porque también pinta y baila muy bien. Alejandra Guzmán en sus clases de ballet, después de siete cirugías, se siente más recuperada que nunca y está demostrando todas las habilidades que tiene esta rockera. ¡Qué barbaridad! ¡Baila, pinta, canta! Es que siempre ha hecho ballet, ¿no? Es como su terapia también, ¿no? Yo puedo levantar la pierna igual que ella. A ver, levántala, maestra. Bueno, ahorita no, ahorita no, porque traigo falda. Está un poco complicado. Pero sí las levanto, por ejemplo, hasta acá. No, pues ahí sí luego. Le creo. No hay necesidad de mostrarlo. Y hoy, hace 33 años, una pequeña semillita llegó a este mundo. Y miren qué barbaridad, los chamorrones que le crecieron a la semillita. Andra Escalona, feliz cumpleaños. Vamos a hacerle un sanduichote. ¡Sanduichote! Más de veinticuatro años de conocerte. Nos hemos ido de viaje, compartiendo proyectos. Yo sacándote en mis brazos porque estaba muy borracha. ¡Ay, oye, yo la cargaba! Sus pompitas me caían en las manos. ¡No, ya no! ¡Ahora ya no! Oye, tú eres de 33 años. ¿En qué mujer te has convertido? Baise se tiraba la onda, iba por mí hasta una casa que tenía bien lejos. ¿En serio? Pero se interpuso a otra persona. Respetuoso siempre. Escalona, feliz cumpleaños. Tú date a respetar, hija, date a respetar. ¡Qué bonito, maestra! Oigan, hasta aquí La Nube. Que vengan muchos cumpleaños más. ¡Hasta aquí, La Nube! ¡Gracias, México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oy, oy! ¡Memérico, tu cintura!